La justicia ecuatoriana buscaba por cielo y tierra a Junior Roldán, alias JR, según las autoridades, un prófugo que tenía un amplio historial delictivo por asesinato, delincuencia organizada y quien era uno de los máximos jefes de la temida banda de los choneros. Este hombre apareció asesinado hace pocos días al norte de Colombia, hecho que desató en Ecuador un estado de nerviosismo por posibles venganzas. Este reportaje lo tiene Héctor Sarasti. No eran las caras visibles, personas que pronto eran muy ostentosos, muy vanidosos. Julio Roldán es uno de los líderes de la organización criminal Los Choneros, que juntamente con Fito manejan esta organización delictiva. El uno era de los fatales y el otro era de las águilas, que pertenecían a la misma organización delictiva. Es el líder de la mano dura, sí, es operativo. Pues que JR siempre fue, él comenzó como gatillero, entonces siempre fue mucho más violento. Junior Roldán tuvo 10 sentencias en firme de 17 procesos en los que figuró como imputado. Ingresó a la cárcel en el año 2009 para cumplir su primera condena. Sus ingresos penitenciarios, entre otros, fueron 3 por asesinato, 2 por delincuencia organizada, 2 por daño en bien ajeno y 3 por ingreso a prisión de artículos prohibidos. La vida del temido jefe de la banda de Los Choneros, aliada al cartel de Sinaloa, Junior Roldán, alias JR, terminó trágicamente en Colombia. La ratificación de la identidad de la persona infecida confirmándose que corresponde a Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Regional Antioquia, Medellín. Interpretación de resultados y conclusión. El oxiso se identifica fehacientemente mediante el cotejo dateloscópico con el nombre de Junior Alexander Roldán Paredes. Pero la verdad es que es una montaña de dudas lo que rodea no solo su salvaje asesinato, sino también su vida como delincuente. Un líder de esta naturaleza, un líder que está al frente de una organización directiva que no es nacional, sino internacional, detrás de ello está una organización narcotraficante muy poderosa. Entonces, ¿cómo es que solito caminaba por allá? ¿Qué le pasó a alias JR? Moña, yo sí, un pelado de 17 años le tiró por la cabeza, por atrás en la cabeza. ¿Quién y por qué realmente lo mataron? Yo nunca podría legitimar la muerte de una persona, así sea un narcotraficante, pero lo que te puedo decir es que yo creo que dio mucha papaya, como ustedes dicen, porque él tuvo ya dos atentados previos a esto que ocurrió. Quien habla es una investigadora ecuatoriana que tuvo que huir de su país por las graves amenazas que le hizo el narcotráfico. Lo que te puedo decir es que él fue un líder delictivo, uno de los más beneficiados por el sistema de justicia y el sistema carcelario. Alias Jr. había salido de la cárcel en febrero pasado porque supuestamente la justicia de ese país le vulneraba sus derechos, pese a ser sentenciado por asesinatos, extorsión y otros delitos, según las autoridades. A veces, por ejemplo, se le da un habeas corpus a una persona, pero se le da un habeas corpus el juez decidiendo con base a informes del servicio carcelario que pertenece al gobierno. Libertad de Jr., que dejó una vez más mal parada a la justicia, a la política y a Raimundo y todo el mundo en ese país. Esto dijo el analista Fernando Carrión. Nosotros hemos visto en estos últimos tres, cuatro años líderes de los grupos locales, cómo salen de la cárcel simplemente por un tema de corrupción. Pero no solo eso. Nosotros tenemos corrupción, por ejemplo, en instituciones públicas como la policía, las Fuerzas Armadas, el propio Parlamento. Y no solo en el sector público, en el sector privado. La muerte de alias JR se produjo a una escasa hora de la tierra de Pablo Escobar, Medellín. Allí, en la vereda del mango del municipio de Fredonia, arrojaron su cadáver a la ladera de una montaña. Él y Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de los choneros, impusieron su ley. El único que sobrevive ahora es este último. Ellos han sido varios de los principales líderes que han ordenado las matanzas dentro de las cárceles y, sin embargo, a ellos no se les ha tocado ni un solo pelo. Otro asunto que será determinante. Pero la situación en los choneros y los águilas está bien complicada en este momento porque ya había una fragmentación entre JR y Fito. JR y Fito estaban en la cárcel regional. Desde la clandestinidad, la investigadora contó detalles desconocidos que habrían rodeado a alias JR. Justamente, el gobierno quien emitió 299 documentos favorables para esta persona. No es un tema solo de guerras entre bandas, sino un tema de que hay conexiones políticas y gubernamentales y eso no se le está poniendo focos. Alias Junior había salvado una de las más subidas el pasado 16 de marzo. Luego de una balacera en el que se considera su feo, el Cantón del Triunfo de la provincia del Guayas. Aquí hay varios impactos de bala. Ustedes pueden ver acá esto quedó prácticamente hecho un cerazo. Desde entonces, su paradero era un absoluto misterio. Por eso su muerte está plagada de dudas. La que se más vivía bueno, en el triunfo y allá ya tenían los negocios pues el más laboratorio de su nota. Ya pues el cuñado un peladito y se te dan al ver que le está pegando a la hermana pues ahí le pega un tiro en la cabeza. Para el general de la policía de Ecuador Abraham Correa hay muchos cabos por actuar. Pero lo que se anticipa es que para Ecuador la situación pinta color de hormiga. Dentro de los centros penitenciarios había ya ciertas acciones violentas inclusive disparos todo eso a raíz de la muerte de J.R. Con un mal presagio. Es que evidentemente algo va a pasar pero si no ha pasado es porque todavía están reorganizándose. Este crimen deja una certeza. Y lógicamente deja un vacío pero usted sabe que muerto el rey vive el rey dice pues las anécdotas y entonces habrá quienes están empujando por el reemplazo de este líder. Está contra la pared porque estamos limitados. Quien habla es un fiscal que no puede dar el rostro y que contó de primera mano el poder intimidatorio de Alias Jr. Porque estamos limitados pendientes de ver realmente de grupos delincuenciales que están al mando y que obviamente están atemorizando ya sea directamente con llamadas con mensajes o con personas que envían. Detrás de la cámara la funcionaria dijo a testigo directo que una vez Alias Jr. salió de la cárcel le mandó a ella y a otro funcionario un mensaje que se estaba rearmando hasta los dientes. Estamos rodeados de muchos grupos delincuenciales en todo caso ellos tienen más imprimiento que la propia policía. ¿En qué terminará todo esto? Tú sabes que en el crimen organizado muere uno entra otro. ¡Gracias!